Llego y nieva en Ginebra por suerte, yo soy de Málaga, allí nunca nieva es diferente Dentro de nada en Edimburgo con un frío que represente Con chaquetas, guantes y la mente candente, no me va el calor, es evidente Me críe en la playa, hoy mantengo a raya lo caliente Una serie manta cuando llueve es coherente, hay truenos y el chungo quiere ser mi acompañante Presente evaporado lo que hice fue perderte, ya inmortalicé lo de quererte Mi asignatura pendiente, el corazón tan loco y sin razón, mi mejor yo es ausente Me debo la oración, no soy creyente, reflejo lo que sienten se enciende Algo en mi interior cuando escribo sobre lo que siento al verte Si viajo al pasado seré hiriente, desapareces, el rencor no es pa' siempre Creí ser mejor quien lo entiende, ahora me amanece entre papeles, paredes y afluentes Mentales que señalan mi reflejo, tú pierdes, me quedé solo, no lo adoro, me entristece Solo sé que delante de un papel soy transparente, todo con humor, tenlo claro Aunque me marche volveré, ya te contaré lo que se siente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!